¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me caen mal las clases Ok, a ver ¿Por qué me pateaste? Ok, te pateé porque, bueno, estábamos jugando Y te pateé por accidente Ok, te pateé por accidente Lo siento, perdón Y antes quiero aclarar algo Ella va al colegio conmigo, o sea, somos compañeros Igual Dug Gamer y T Y, bueno, otros más Ok, vamos a seguir a que ver Dug Gamer y T dice Mmm, no sé qué preguntar ¿En serio? Ok, a ver ¿Cómo es tu canal youtuber? Me pregunta Mariel Ok, Mariel, a ver ¿Cómo hago mi canal? A ver, simplemente mi canal O sea, simplemente lo hago con mucho esfuerzo La verdad es que no cuesta mucho editarlo Pero para ustedes, si quieren crear su canal Para grabar sus videos y todo Les aconsejo esta Movisen Muy buena aplicación Y para editar Les aconsejo KineMaster O PowerDirector Que son buenísimas aplicaciones Ok, vamos a seguir A ver ¿Te gusta el sabor del suelo? Ok Esta pregunta viene a que en el anterior video Como pueden ver aquí Este video Eh, besé el piso Ok, y por eso me preguntan ¿A qué sabe el suelo? Me están tromando con eso, ¿qué? A ver, el suelo sabe a tierra Pero, bueno Si quieres saber Si quieres saber a qué sabe Pues, lámelo tú Aquí el comorado me pregunta ¿Te gusta el sabor del suelo? La verdad que no Odio el sabor del suelo Es horrible Simplemente No quería perder suscriptores Y además porque los aprecio mucho Ustedes mis suscriptores Ok Hanna Isabel Solís Aguirre 12 Bueno, le damos Hanna Me pregunta ¿Con cuántas chicas estuviste? Mmm, picarona Ok, ok A ver, estuve con Estuve con Ok, estuve con una sola chica Nada más Una chica, nada más Solo una chica Ok Luego Niurka Maldonado Me vuelve a preguntar ¿Te gusta la Keila? A ver En primer lugar Sí Me gusta un poco Solo un poco Un poco Sí Un poco No muy poco Pero sí me gusta un poco Ok, un poco Ok, solo un poco Y También había una pregunta Que me hizo Keila Obviamente O sea, Keila Esa de la que habla Niurka Maldonado Eh, bueno No voy a abrir No quiero que vean el contacto Todo Porque, bueno No, no sé Simplemente no quiero Eh, me pregunto A ver ¿Quién me gusta? Y quiere que le diga el nombre En este video A ver Es un poco difícil Decir quién me gusta A ver ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? A ver No sé cómo decirles ¿Quién me gusta? Porque sería un poco incómodo O sea, es privado y todo Pero Bueno, me gustan cuatro chicas O sea, simplemente No me decido Me gustan cuatro chicas ¿Ok? Cuatro chicas Y, bueno No me puedo decir cuál No es que Ninguna me guste Ni nada Pero no me puedo decidir Simplemente no me puedo decidir ¿Ok? Y Así que Bueno Prometo hacer un video Cuando me decido Un video De quién me gusta oficialmente ¿Ok? ¿Quién me gusta oficialmente? Cuando me decida Pero en este video No voy a decir nombres Ni nada Prometo hacerlo en un próximo video ¿Ok? Cuando me decida ¿Quién me gusta? ¿Ok? Y Bueno Pues esas fueron Todas las preguntas Y para despedirnos Pues voy a poner Esta hermosura La verdad no sé Pero esta canción De Oh My Fucking God Es genial Simplemente Me gusta mucho No sé si a ustedes les gustará Pero bueno Si les interesa Busquen Oh My Fucking God Hello ¿Ok? Muy bonita Bueno pues Esas son Todas las preguntas Y respuestas No fueron muchas Fueron pocas Y bueno pues Aquí está mi canal Si les interesa Suscribirse O lo que sea Pues simplemente Vengan aquí Y al lado De donde dice Matías Pues suscríbanse También Dejen su like Y No pues Eso es todo Chau Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.